Bienvenidos a Estilocracia. Amigos, muchas veces nos quejamos de lo incómodas que son las corbatas y puede parecer que usarlas no tiene mucho sentido y que a veces parece anticuado. Muchos hombres odian las corbatas. ¿Pero es posible vestir un traje sin una corbata? ¿Puedes prescindir de ellas y aún lucir elegante y adecuado para el evento formal? Hoy en Estilocracia te proporcionaremos las respuestas a estas preguntas. Quédate con nosotros. 1. ¿Se puede vestir un traje sin corbata? Generalmente y la mayoría de las veces la respuesta es no. Un traje tradicional completo, pantalones, saco, camisa y corbata. No es un sistema de piezas independientes, sino partes interconectadas que están diseñadas para usarse juntas. Una corbata combina el aspecto adecuado y agrega un poco de acabado y sofisticación a su atuendo. Sin mencionar que agrega un poco de color e interés visual a lo que de otro modo sería un conjunto monocromático. Sin embargo, usar corbata con traje es, por lo tanto, imprescindible para todos los eventos y entornos profesionales y más formales. Sin embargo, usar un traje sin corbata en realidad no da un mal aspecto. Hay momentos en los que no deseas proyectar autoridad o incluso verte tradicional y deshacerse de la corbata puede ser una forma elegante de vestir un traje. Es una opción viable para ciertas ocasiones y eventos, como una boda informal de verano al aire libre o un cóctel. 2. Estas son las pautas que debemos tomar en cuenta para usar un traje sin corbata. 3. Encuentra el ajuste indicado El ajuste siempre es clave y es aún más importante en la ausencia de una corbata. Cuando te levantes, asegúrate que no quede mucha tela sobrante y que te quede holgado. Usa un traje más informal, pero elegante, no de trabajo. Saltarse la corbata mientras usas un traje de negocios más formal, estructurado, conservador y de color oscuro, simplemente se sienta como si estuvieras dispuesto a comenzar algo, pero no quería ir hasta el final. Genera una sensación incompleta que estropea el aspecto sin corbata. Solo renuncia a la corbata cuando uses un traje más informal que se adapte mejor a las ocasiones sociales. Usa colores más claros y solapas con muescas más delgadas. Usa una camisa menos formal. La elección de su camisa se enfocará en la ausencia de la corbata. Y una camisa más informal le indica que esta ausencia fue una elección intencional. Usa un Oxford clásico o denim o tela estampada. Cuidado con el cuello. El cuello de tu camisa de vestir actúa como un marco importante y favorecedor para tu rostro. Pero sin una corbata que lo mantenga unido, el cuello de tu camisa de vestir puede hacerlo ver incongruente y descuidado. Por lo tanto, no uses camisa donde el cuello se extienda excesivamente y se acueste horizontalmente. Más bien, usa un cuello que se mantenga bastante recto. Asegúrate de que tu camisa esté bien planchada y con un botón abotonado. El cuello se mantendrá en forma. Deshazte de dos botones. El traje sin corbata no tiene un aspecto abotonado. Desabrocha al menos uno o dos de los botones de tu camisa para mostrar el nivel correcto de despreocupación casual, pero asegúrate de que tu camiseta no se vea. Agrega énfasis visual con otros accesorios. Una corbata aporta una gran cantidad de color e interés visual a un traje. En su ausencia, agrega algunos otros accesorios que sorprenderán y atraerán a las personas. Un buen reloj, un broche de solapa o un pañuelo de bolsillo, por ejemplo. Dale brillo a tus zapatos. Sin una corbata que sirva como punto focal del traje, se prestará más atención a otros detalles de tu atuendo, así que asegúrate de tenerlos presentables. Eso incluye asegurarse de que tus zapatos se vean elegantes. En términos generales, usar un traje con corbata simplemente se ve mejor. Entonces, cuando tengas dudas, ponte una corbata. Si la ocasión no es tan estricta, siempre puedes quitártela. No obstante, en el entorno adecuado, usado de la manera correcta, con confianza e intención elegante. Usar un traje sin corbata ciertamente puede funcionar. Hay algo que posee la mujer elegante, que aunque no puedes identificarlo, te atrae y te obliga a querer estar cerca de ella. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo.